Queremos hacer énfasis en bioenergía, o sea, la energía a partir de la biomasa y fundamentalmente la biomasa seca es la que, si bien coexistirían todas las energías renovables, es la que para nosotros, a través del estudio, ha dado el mejor beneficio y el mejor aporte daría hacia la solución del problema eléctrico del país, ¿no es cierto? Hemos hecho un estudio bastante extenso, hemos tomado una serie de 53 años de todos los cultivos principales que se hacen en el departamento de Río Cuarto, son 6 cultivos y fundamentalmente hemos rescatado 6 cultivos, aquel que tiene mayor presencia de biomasa residual, biomasa agrícola residual, o sea, rastrojos, en el centro del país, que es el cultivo de maíz. Y nuestro deber como investigadores es justamente munirnos de ese conocimiento, tomar esa información, plasmarla en un trabajo y darla a conocer a la comunidad a los fines de formar a la gente más que informarla, formarla sobre cuál es la vía, cuál es el camino que debemos seguir para salvar a nuestro país de un problema crítico que es la crisis energética y fundamentalmente para hacerlo esto, todo, todo, el eje central de todo esto es en un marco de sustentabilidad del sistema. Fundamentalmente nosotros nos basamos en una triada, que decimos la triada sagrada, que es que sea económicamente viable, es obvio eso, es un proyecto, que sea amigable con el ambiente, o sea, correcto ecológicamente y que sea socialmente justo.